Hola chicas y chicos, espero estén teniendo un super día. Mi nombre es Rocío y les doy las gracias enormes por acompañarme en un nuevo video. Y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas. Me encantaría tenerte en mis próximos videos. Y el video de hoy, como todos los martes, es de Comprar o Pasar, que es una serie semanal en este canal en la que hablamos de los nuevos lanzamientos de maquillaje, cuánto van a costar y qué tan interesantes se ven en mi opinión. Me encanta también cuando ustedes dejan lo que opinan en los comentarios porque así podemos ampliar mucho más esta experiencia de ver el nuevo maquillaje. Y aunque a veces nada más lo vemos, ya nos sentimos felices. O sea, a veces no es ni siquiera necesario estar gaste y gaste porque sería imposible estar comprando todo lo nuevo que sale. Es una locura, aunque creo que esta semana estuvo más flojita que las demás. No recibí tantos tags en Instagram. Que se los agradezco muchísimo a todas esas personitas que se acuerdan de mí un ratito y me etiquetan cuando ven un lanzamiento de maquillaje que les llama la atención. Y así yo le tomo un screenshot y lo guardo para hablarlo en estos videos. Y sí, como les decía, creo que esta semana estuvo más flojona. Como que no hay tantos productos interesantes ni que me esté muriendo por comprar. Pero están muy bien. Ya nos merecíamos un descansito porque las semanas pasadas sí estuvieron muy intensas. Me dejan en los comentarios si ustedes opinan lo mismo. Muchísimas gracias por ver. Espero les guste y comencemos. Primero nos vamos con la información de cositas que quedaron pendientes la semana pasada y también algo que ya sabemos de los sneak peeks. Y sí, la semana pasada se me super fue el rollo. Yo ya sabía, pero no sé qué me pasó. Se me borró la mente que Beauty Creations no va a sacar solamente una paleta esmeralda, sino van a ser dos. Y aquí tienen la imagen. Ustedes me lo estuvieron recordando y eso me ayudó muchísimo. Esta es la versión 2. Y se me hace más única, más bonita, que sí es un poco neutral con pops de color, pero son pops de color muy interesantes, muy diferentes. Sobre todo, por ejemplo, el tono verde, azul, verde más o menos, que sí me recuerda como a una esmeralda. El que está en la esquina de abajo se ve muy bonito, muy metálico. También tiene mates muy interesantes como este naranjita, el rojo, el amarillo clarito y también pues metálicos interesantes como ese amarillo metálico, también un cobrizo. Me encanta esta paleta y creo que hasta me gusta más que la otra. Bueno, las dos me gustan muchísimo. Tal vez me cumple las dos, pero siento que la historia de color de la primera, la esmeralda 1, ya la hemos estado viendo porque pues no podemos negar que está muy, muy inspirada en la paleta subculture. Pero esta, a diferencia de esa, me parece más original y siento que sería más única en mi colección. Como les había dicho, van a tener un precio de 180 pesos, depende de dónde las compren, pero los precios que yo he visto van más o menos ahí y van a estar disponibles a partir de mañana en la página web. En la semana pasada no sabía bien cuándo se iban a lanzar ni por qué no las veía en la página, pero es por eso, porque hasta mañana es su lanzamiento oficial en internet, pero gracias a todas las personitas que dejaron muchísima información en el video anterior de dónde las pueden conseguir, si es que la quieren en tienda física y no tanto en línea. Otra cosita que ya sabemos es que sí, está confirmado el relanzamiento del iluminador de Anne Recy con Anastasia Beverly Hills, el cual va a salir en diciembre. Todavía no tenemos el día y el mismo precio de 28 dólares, que yo sé que es un precio de gama alta, pero hay iluminadores mucho más costosos, como por ejemplo los de Becca, que cuestan 38, los de Natasha, de Nuna, que creo que cuestan 40. Entonces, es un precio alto, pero no es tan alto como otras marcas y no han tenido estos iluminadores caros la fama que han tenido este. Entonces, me muero por probarlo, como les digo. Supuestamente va a seguir siendo de edición limitada, pero a mí esto ya me huele a que lo van a hacer permanente de alguna manera y creo que sería un muy buen producto para pedirle a Santa. Otra cosita que ya sabemos es que los productos de piel en los que estaba trabajando Colourpop van a hacer bases de maquillaje en barra. Va a incluir 30 tonos, aquí tienen los swatches, y me parece una buena distribución de tonalidades. Van a tener un precio de 10 dólares cada uno y supuestamente su fórmula es construible, que pueden usarse también como contorno o correctores. Eso pues, obviamente, si nos compramos tonos más oscuros o más claros que nuestro tono de piel. También que no agrega peso, que es cómoda de llevar. Y algo muy bueno también es que es vegana, no contiene productos ni testeados en animales ni que vengan de los animales. Ya está disponible y las bases de maquillaje no me emocionan mucho. Además que aquí no sabemos bien si es, bueno, al menos yo no sé, si es en acabado mate o luminoso, no lo sé. Entonces no es algo que me emocione mucho. Tal vez haciendo una orden de Colourpop lo compraría, pero por el momento creo que estoy bien. Y se acuerdan que Fenty Beauty nos estaba dando muchos sneak peeks de iluminadores, cosas así luminosas y así. Y yo pensaba que lo que les había presentado la semana pasada era todo. El Fetty Bomb creo que se llama como iluminador de cuerpo, pero no. Ha lanzado también estos iluminadores sueltos, los cuales van a estar disponibles en estos tres tonos. Uno doradito claro, uno más costado y otro como en Rose Gold. Van a tener un precio de 28 dólares cada uno, el mismo que el de Anastasia, como les decía. No me parece un mal precio para nada. Ya están disponibles, pero van a llegar a las tiendas internacionales a partir del 7 de diciembre. Me parece que Fenty Beauty ha estado lanzando demasiado maquillaje últimamente, que yo ya ni me acuerdo qué es lo que tenía en mente comprar. Entonces no me parece un mal lanzamiento como tal, pero tampoco es algo que me emocione. Tal vez será porque hay demasiada oferta de su parte y también de iluminadores en este momento. Pero ahí está la información por si les interesa. Y ahora vamos a los lanzamientos de marcas independientes y un poco menos conocidas. Y comenzamos con esta hermosa paleta de temática Pumpkin Spice. La marca se llama Peachy Queen y creo que fue creada por una blogger de Instagram y pues ha creado su propia línea y ya tiene varias paletas y esta es la más nueva de ellos. Tiene un precio de 34 dólares, el cual no me parece nada mal porque contiene 5 mates, 5 metálicos y 2 shimmers, o sea que no son tan metálicos y ya está disponible. Me gusta la paleta, pero siento que es muy roja. Me recuerda también a la picante de Karity, que les voy a poner una imagen aquí también. Y esta creo que cuesta un poco menos que esta. Tiene más tonos y me intriga un poquito más. Aún así, siento que las marcas independientes menos conocidas no tienen tanto miedo de arriesgarse con colores porque esta paleta no es para nada básica. Y además me encanta la temática no solo de Pumpkin Spice, sino también estos tonos del otoño. Está súper bonita. Les voy a dejar el link abajo, además de todos los otros productos que les voy a hablar aquí. Pero creo que sí me iría más con la picante que con esta. Y hablando de temáticas del otoño, ¿qué mejor ejemplo que el Día de los Muertos? Y en eso se ha inspirado esta marca que se llama L.A. Splash Cosmetics, que ha lanzado estos cuatro tonos de labiales con toda la temática del Día de Muertos. Y a mí me encanta eso, que nuestra tradición mexicana pueda extenderse un poquito más también al maquillaje, a otros países y así. Y los tonos se llaman, uno se llama Ofrenda, otro Mariposa, Te Quiero y Mi Vida Loca. Ya están disponibles, tienen un precio de 30 dólares y no me parece nada mal porque son en su tamaño original, o sea, un tamaño grande. Y estos son como los swatches en los labios. Están súper lindos, sobre todo ese amarillo mostaza. Creo que no tengo ningún labial así. También ese morado, ese sí es más vibrante, pero aún así me parece muy bonito. Imagínense como disfrazarnos de Catrina, así poniéndonos un labial de ese color. Y vean también el arte de cada tapita. Son muy, muy bonitos. Continuamos ahora con la marca Amor As, que yo he probado muy pocas cosas. Es súper económica esta marca y ha lanzado esta paleta. Se llama Femme Fatal. Contiene 32 tonos por un precio de 15 dólares, el cual no está nada mal. Y sus tonalidades son entre más neutrales, pero también le veo unos pops de color ahí morados que se ven muy interesantes. Pero eso no ha sido todo lo que ha lanzado esta marca, sino también este set de iluminadores. Bueno, en realidad es una paleta de tres iluminadores que tiene un precio de 10 dólares, el cual me parece muy bien y todo esto ya está disponible. Y por último, antes de pasar a las marcas más conocidas, aunque esta es muy, muy conocida, estoy hablando de la marca de maquillaje de Yuya que ha lanzado estos lápices de cejas que uno contiene por un lado un lápiz así como los que son como angulados, o sea, no de los que son súper delgaditos, o al menos es lo que puedo ver en esta imagen y por el otro un cepillito. Se me hacen súper bien. Tienen un precio de 185 pesos cada uno y ya están disponibles. Aunque bueno, les quiero hablar primero de esta colaboración que ha hecho Jacqueline Hill con una marca de gafas de sol que se llama Quay, creo, Quay Australia. Va a incluir esta colaboración tres estilos de lentes, pero en diferentes colores, que al final son siete diseños. Va a estar disponible a partir del 15 de noviembre y me parece muy bien. Lo único es que sí me parecen muy elevados de precios. Tienen un precio de 65 dólares cada uno y yo no sé mucho de lentes, pero no se ven de muy buena calidad. El problema aquí es que es como, digamos, otra colaboración de Morphe con Jacqueline Hill porque es como su marca hermana y han visto todo el éxito que han tenido con el maquillaje que también lo quisieron llevar a algo como las gafas de sol. Aunque yo no estoy tan segura que esto sea una buena idea porque creo que Jacqueline Hill es más, la creemos más, digamos, por sus tips de maquillaje, sus tutoriales, todo lo que puede hacer con su rostro, las transformaciones que hace, todos los tips que nos enseña y como que de lentes de sol, no sé. A mí, por ejemplo, no me dan tantas ganas de comprar una colaboración de ella de lentes de sol que una paleta de sombras. Entonces, solo lo dejo ahí y lo quería mencionar porque es ella, Jacqueline Hill, pero si hubiera sido, no sé, cualquier marca que lance lentes de sol, pues creo que no hablaría de ellos. Por eso, al ver su cara, quisiera que fueran cosas de maquillaje y aún mejor si fuera su propia marca, pero ahí lo tienen por si a ustedes les gustaría adquirirlos. Y ahora sí, vamos con Wet n' Wild, que ha lanzado 13 tonos de sombras líquidas que van entre acabados shimmer y metálicos. Yo solamente he probado un tono de estas sombras y me parece muy bueno para su precio, que creo que tienen un precio de 5 dólares cada uno. Y vean estos tonos, están súper bonitos. Espero que ya no los hagan de edición limitada porque el que he probado es de edición limitada. Ya no se puede conseguir así. Por favor, Wet n' Wild, déjalos permanente. Pero eso no es todo. También van a tener disponibles estos iluminadores sueltos que creo que anda muy de moda eso de los iluminadores sueltos. El primero que yo vi como que le pegó muy bien fue a Juvia's Place. Entonces, ahí van todas las marcas a hacer lo mismo que yo sé que Juvia's Place no inventó los iluminadores sueltos, pero es como el último que he visto como que le ha ido mejor, como les digo. Pero me encanta que Wet n' Wild lo haga porque Wet n' Wild es muy bueno en cómo hace los iluminadores. Entonces, tener una fórmula suelta, de buena calidad y a buen precio, me parece muy bien. Estos productos ya están disponibles y volviendo, perdón, a las sombras líquidas, hay unos tonos aquí que me tienen muy interesada como los últimos dos, que es como un verde oscuro, pero tan oscuro que se puede ver como negro, así como para un maquillaje de noche. Se me veía muy bonito. También el morado ese oscuro se ve muy bien, al igual que los de arriba. También tenemos un rojito y un verde. Muy, muy interesantes. Y Kat Von D está con todo con los delineadores porque ha lanzado este nuevo que se llama Liner X. Y este, lo interesante que tiene es que su puntita es más, como más durita, porque, por ejemplo, la del Tattoo Liner, se puede decir que es una punta en brocha como un poco más flexible. Entonces, esta es más cortita y menos flexible. Que creo que a algunas personas se les acomoda más trabajar con estos productos. A mí, en lo personal, me gusta más como los acabados en brocha, pero que sean así en plumón. Como, por ejemplo, el de Bisú, que también lo tiene y se me hace muy fácil de trabajar con él. Pero esta es otra opción de toda su línea de delineadores. Va a tener un precio de $20. Solo está ahorita en este tono negro y es a prueba de agua. Y quedándonos en el tema de los ojos, la marca Lily Lashes ha lanzado tres diseños nuevos de pestañas que son Paris, Rome y Milan. Estos son, se parecen mucho entre sí, pero el que más veo que me llama la atención es Rome porque se ve como más despeinadito y un poquito más alargado al final. Tienen un precio de $30. A mí me parece muy elevado, pero me gustaría que si alguien ha probado estas pestañas, las ha usado, que nos diga cuánto tiempo les ha durado si 20 puestas, más puestas, que creo que $30. O sea, porque si te duran 30 puestas, que aunque parece que es mucho, pero aún así te costó $1 cada vez que las usaste. Entonces, por eso nunca me he animado. No sé si lo voy a hacer, pero me encantaría escuchar sus comentarios si es que las han probado. Y hablando de cosas caras, Steel Outer ha lanzado un producto muy innovador e interesante, pero como saben, algo cariñosito porque tiene un precio de $80. Aunque todavía no está disponible para el mercado americano, solamente ha lanzado este producto en Corea y solamente en cuatro tonos. Entonces, creo que les falta un poquito trabajar para lanzarlo aquí, porque aquí creo que los lincharían si nada más lanzan cuatro tonos. Pero lo interesante de este producto es que es como un dos en uno. Tiene por un lado una base de maquillaje y por el otro tiene un iluminador líquido. La base de maquillaje es de cobertura media con acabado radiante y con factor de protección solar del 20. Y el iluminador líquido va más o menos con el tonito de la base. Es decir, que al mezclarlos tendríamos como una base con iluminador a la vez, pero también si nada más quiere sacarle del iluminador o solamente de la base, tienen también sus dispensadores separados. La verdad es que me encanta este concepto. Se me hace muy innovador, pero lo único que yo le cambiaría es que ¿por qué hicieron una base radiante al lado de un iluminador? Para mí hubiera tenido más sentido hacer una base mate y al lado obviamente el iluminador, como si quieres nada más un día irte al estilo mate, pues lo haces y si quieres agregarle como brillito, acabado, satinado, tomar del iluminador. Para mí eso tendría más sentido, pero aún así siento que vamos por un camino donde las marcas están innovando muy interesante y espero que otras lo hagan con un menor precio. Y la marca Makeup Geek, quien su creadora se llama Marlina, que es como una influencer, también tiene una línea de moda que se llama Mars de Fashion, algo así. Pues estas dos marcas han hecho una colaboración, lo cual quiere decir que la dueña ha creado esto ella sola, no sé, porque es la misma persona quien es la dueña de ambas empresas, pero bueno. Y han creado no una, ni dos, ni cinco, ni seis, sino nueve paletas. Y estoy empezando a ver que las marcas ya no están lanzando nada más una paleta, un gloss, un labial y así, sino están lanzando demasiadas paletas de sombra y eso en realidad me está empezando a asustar porque de por sí no podemos decidirnos cuándo sacan una cada marca. Ahora, si cada una saca cuatro, cinco o nueve, como es este caso, es demasiado. Pero bueno, nunca he probado la fórmula de Makeup Geek y sí me parecería interesante ver estas paletas. Aquí tienen una imagen de todas y siento que definitivamente no tendría ningún caso como ahorrar mucho y comprar las nueve al mismo tiempo porque terminaríamos con muchos tonos repetidos. Pero así como para pensar en una, esta verde que se llama Flourishing Palette está muy bonita y se ve como más monocromática, digamos, como que no tiene tantos cafés. Y sí, aunque no soy muy fan de los verdes, esta historia de color me parece la más original y la más interesante de las nueve. Van a tener un precio de $35 dólares cada una y hasta donde sé no hay ningún descuento si las compramos todas juntas. Entonces como aún menos vale la pena comprarlas todas. Ya están disponibles y les dejo el link abajo. Y Beauty Bakery es una marca independiente también pero que ya se está haciendo súper grande porque ya está disponible en tiendas Ulta lo cual a mí me parece genial porque me gusta también la historia que hay detrás de la marca porque ha sido creada por una mujer que sobrevivió al cáncer. Entonces me parece genial no solamente la integridad de la marca la historia detrás sino también la temática que tienen porque todo es así como ingredientes de cocina me parece muy bonito y esta es la paleta que han lanzado y ya está disponible en Ulta tiene 12 tonos sí, 12 tonos y tiene un precio de $38 dólares el cual no me parece nada mal y esta historia de color me parece muy bonita aunque creo que tiene muchos metálicos sería la única razón por la que no la compraría ellos ya tienen más paletas entonces tal vez si quiero probar la fórmula me iría con otras paletas porque le veo muchos metálicos aquí aunque están muy bonitas las tonalidades la paleta se llama Game of Cons y como les digo ya está disponible y bueno yo creo que Makeup Revolution dijo esto de las colaboraciones sí funciona así es que vamos a hacer una cada semana porque literal creo que desde hace más de un mes les he estado presentando una colaboración que ellos hacen por semana así de intensos están eso sí me sorprende cómo le hacen para facturar paletas tan rápido iluminadores y demás pero a la vez también me asusta un poquito y yo ya ni sé ni cuál comprar pero bueno la colaboración de esta semana y literalmente porque yo creo que la siguiente también les voy a presentar otra es con esta chica que hasta donde sé es una modelo que se llama Natalia está guapísima esta chica nunca la había visto y también me encantan los empaques que ha diseñado porque son estos son así como de un libro más o menos están muy bonitos y aquí tienen el interior que es una paleta de sombras y el otro es una paleta de iluminadores por lo que yo veo y parece también como un polvo banana van a tener un precio de 15 dólares cada una de las paletas y aunque la paleta la roja la de sombras sí está un poco básica pero me parece muy bonita así como que los colores que usa una modelo así como muy básicos nada atrevidos también tiene un negro no es algo que yo en lo personal me quiera comprar pero sí me parece bonita y muy usable y esta es la nueva máscara de pestañas que va a sacar Maybelline que aquí dice para enero pero se me hace que yo ya he visto hasta reseñas de esta máscara de pestañas se llama Snap Scara lo interesante de esta máscara de pestañas es que es muy fácil retirarla no sé no tengo la información si sea a prueba de agua pero también está padre que van a tener estos cuatro tonos uno es negro uno es como café oscuro el otro es un morado vibrante y el otro un azul vibrante también van a tener un precio de seis dólares cada una y supuestamente que hace todo lo mismo de una máscara de pestaña buena que da volumen que alarga las pestañas pero que es muy fácil de retirarla entonces a mí honestamente por lo que más me llama la atención es por esos colores así vibrantes como el morado o el azul me encantaría así como ponérmelo nada más en las pestañas inferiores y creo que se vería muy bien y ahora es el momento más mágico de esta sección porque entramos a los lanzamientos de navidad eso es que aunque todavía no es navidad ni cercano estamos ya están disponibles por ejemplo les acabo de presentar la reseña de la paleta gingerbread que supuestamente es de navidad y la empezaron a vender desde principios de septiembre pero bueno vamos primero con morfi y lo que quedó pendiente porque yo les hablé de una paleta de iluminadores la semana pasada pero no la cosa está grande porque va a ser una colección enorme para esta navidad que va a incluir dos paletas de sombras aquí las tienen con 15 tonos cada una por un precio de 16 dólares cada una también 12 labiales como creo que son minis 12 labiales minis por un precio de 29 dólares también un trío de labiales por 16 dólares también un dúo de delineadores líquidos por 19 dólares y un set de brochas que estas brochas la verdad no me parecen de tan buena calidad se ven como esas que venden como en las páginas chinas y así no sé será por esta imagen por el flash como que brillan mucho no sé pero están carísimas todo el set cuesta 75 dólares el cual me parece algo elevado pero también las podemos comprar como por menos brochas por menos dinero les decía la semana pasada que la paleta de iluminadores no me llama tanto la atención pero hay un producto aquí que se ve muy bonito que es esta paleta tiene colores tanto de transición como cafecitos normales como también fríos como esos grises y azules los cuales yo no me gustan pero se vale también de vez en cuando salir de la zona de confort y esos rosas vibrantes también este azul de la esquina mate que se ve muy único así es que sí estoy muy interesada en esta paleta y por un precio de 16 dólares no me parece nada mal aunque ya sé que no va mucho con el tema de otoño ni de navidad ni eso pero sí me parece muy original la otra también está muy bonita pero pues es más naranjita más colores que creo que ya tenemos mucho o hay en otras paletas que a mi parecer son más interesantes porque de esta paleta veo algo que pasa mucho con las paletas de morphe que hay muchísimos tonos repetidos si esta paleta lo hubieran hecho de unos 5 tonos así como de esas paletas larguitas se me haría preciosa el precio no está mal pero sí creo que me llama más la atención la otra y ya ven que les decía que las marcas están con todo como haciendo paquetes no solamente de minis sino también de los tamaños grandes como para que si vas a comprar compra en serio porque Dose of Colors ha lanzado este como bold de 5 paletas de sombras que son las que tienen los 5 tonos que se ven muy bonitas por un precio de 109 dólares el cual para ser honesta me parece bien si tú crees que le sacarías provecho a todas estas paletas me parece bien el precio porque estas creo que cuestan 35 dólares cada una entonces nos estamos ahorrando como el precio de una paleta más o menos sería el descuento el cual no me parece nada mal y me parece buena idea si sientes que le sacarías todo el provecho pero también ellos van a tener algo muy interesante que son minis de sus labiales por ejemplo este set de 4 minilabiales de esos líquidos que secan en mate que he escuchado cosas muy buenas de su fórmula estos son nudos que creo que ya tengo muchos de estos en mi colección pero aún así los quiero probar y sí sí van a ser míos tienen un precio de 29 dólares y como les digo son 4 pero no es lo único porque también van a tener esos mismos tonos más o menos pero en glosses y un poquito más baratos por 25 dólares estoy tentada a comprar esos dos sets ¿por qué? porque no soy una chica de glosses pero sí me gustaría tener como más porque tengo muy poquitos y he escuchado cosas buenas de esta fórmula pero los que sí ya lo decidí son los que son mates y honestamente ya no sé en qué número vamos de las colaboraciones de Patrick Star con Mac creo que sí empezaron este año o el año pasado ya no recuerdo no recuerdo ni cuándo empezaron ni cuántas van como les digo pero aquí viene esta y esta es de Navidad los empaques esos sí están muy bonitos porque son como rojos con moñitos se ven muy lindos y la colección se llama Slave Ride todavía no tenemos fecha de lanzamiento y esta es la única imagen que pude encontrar pero va a incluir el polvo de Patrick creo que sí se llama Patrick's Powder que hasta donde sé este tuvo muy buenas reseñas muy buenos comentarios y la gente lo quería de vuelta y aquí lo tienen tiene un precio de 29 dólares también un iluminador que se llama It's Gold Outside que me gusta ese nombre de ese sí no tengo el precio y una paleta de 6 tonos que es muy diferente a los cuartetos creo que sí son que había hecho en sus colaboraciones anteriores esta es una paleta así larguita con 6 tonos que se ven tonos fríos y un verde interesante pero la verdad es que no me llama la atención esa paleta tiene un precio de 42 dólares con 50 centavos al igual dos tonos de pigmentos por 33 dólares glosses de labios y labiales por 19 dólares con 50 cada uno no sé si vaya a comprar algo de esta colección lo que más se me hace bonito aquí es el iluminador y el polvo ese que según es muy bueno también van a tener delineadores de glitter por lo que veo en esta imagen me encantan los empaques eso sí ese rojo así como con glitter se ve muy lindo pero no estoy segura si vaya a comprar algo y siguiendo con MAC va a lanzar un calendario de adviento lo cual me emociona eso de los calendarios de adviento se me hace tan bonito como regresar a cuando éramos niño porque yo desde que empezaba diciembre pensaba que ya era navidad y ya quería regalos y todo eso nunca tuve un calendario de adviento por eso siempre me tenía que esperar al día de navidad pero con esto pues creo que sí lo podría tener se ve muy interesante esta es la imagen de los productos que contiene que contiene un mini fix plus también delineadores sombras individuales labiales primers pestañas postizas se ve muy bien un sacapuntas también la cosa es que sí va a estar algo caro va a tener un precio de bueno ahorita nada más está disponible en Europa por 125 libras que sacándolo a dólares serían más de 160 dólares lo cual a lo mejor sí lo vale pues pero se me hace muy cariñosito como para soltarlo de una sola vez y entre este y el de NARS que les había presentado hace poco creo que me iría más con el de NARS si es que cuestan lo mismo pero para esas personitas como yo que andan buscando opciones más económicas esta suena bien porque es igual un calendario de adviento pero de la marca Sephora Sephora Collection que va a tener un precio de 45 dólares de cual súper bien y esto ya está disponible y aquí están los productos que va a incluir que por lo que ves son como cosas más del cuidado de la piel que de maquillaje como mascarillas también como así como bálsamos de labios jabones de labios desmaquillantes entonces es lo único por lo cual no me emociona tanto pues porque no es tanto maquillaje pero del maquillaje también vemos como labiales sombras individuales y delineadores si no veo uno que me sienta más atraída creo que sí me iría por este aunque sea para vivir la experiencia esa del calendario de adviento y ahora es momento de irnos a la última sección de este video que son los sneak peeks que como saben son como esas imágenes o tweets o cosas así que nos revelan las marcas pero no nos dicen bien que son nada más para intrigarnos y dejarnos picados y comenzamos con jeffree star que ha tuiteado esto que ya muy pronto va a estar disponible su quinta paleta que no sé si sea la blood sugar 2 ya ven que había dicho eso pero también había lanzado un sneak peek de una paleta bueno de su maquillaje así como con tonos verdes entonces yo ya quiero que salga cualquiera de las dos y también que la colección de navidad la vamos a tener en tres semanas así es que en cuanto sepa más se los diré pero no es el único sneak peek de jeffree star sino también tenemos esta imagen que como ven se está aplicando como un polvo más o menos por lo que yo veo como de baking entonces eso nos quiere decir que no solamente está trabajando en bases de maquillaje como ya nos los había dicho en otro sneak peek si maneja mucho los sneak peeks jeffree star así es que se ve muy interesante pero esto viene hasta el 2019 y juda ha creado esta nueva marca que se llama kayali creo que va a ser de solo perfumes ya nos había dicho que estaba trabajando en fragancias pero yo pensé que iba a ser de su misma línea de maquillaje pero no ha decidido separarse y creo que tiene otra socia así es que muy pronto estaremos viendo fragancias de ella y el último es esta paleta de you air que es también para navidad y bueno no les quiero decir mucho porque ya que sepa el precio y como mejores imágenes lo hablaremos pero muy pronto la vamos a tener disponible y pues ya hemos llegado al final del video muchísimas gracias por ver como siempre espero sus comentarios de qué productos les llaman más la atención y cuáles les parecen más aburridos muchísimas gracias por ver denle like si les gustó no olviden suscribirse antes de irse y nos vemos en el siguiente adiós chau chau